¡WAMPUNCHMAN! La verdad es que esto es una verdadera locura Por otro lado también en este mismo episodio se revela uno de los grandes misterios en el universo de One Punch Man Así es un misterio más grande que el mismo Dios, Blast o incluso Watchdog Man Y claro como no podía ser de otra manera esto se revela gracias al poderosísimo King Pero bueno ya estaremos platicando y analizando este increíble episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 181 está titulado Cabello y Fricción Haciendo referencia a la arrastrada que le va a dar Tatsumaki a Saitama en este episodio Pero ya llegaremos ahí Ya que de primera instancia la portada en esta ocasión se la lleva el mismísimo Sonic Ya que si después de 5 años de ausencia era lo mínimo que podríamos esperar Dejándonos en la portada el mensaje del implacable intruso se acerca Pero bueno ahora si comenzamos con el capítulo Como recordaremos anteriormente se nos mostró el enfrentamiento de Saitama contra Tatsumaki Sobre todo cuando Tatsumaki estaba utilizando su poder psíquico para lanzar a Saitama Y hacer que este atravesara varios edificios De hecho justo en el capítulo anterior también derribaron a una amenaza a nivel dragón En esta ocasión continuamos directamente desde ese punto Aunque se nos muestra que el mismísimo Sweet Mask es capaz de presenciar lo que está ocurriendo Dándose cuenta de que en efecto Saitama se está enfrentando con Tatsumaki Y por si todavía le quedaban dudas respecto al poder del calvo Creo que esto ayuda a que pueda confirmar su increíble poder Sinceramente en esta escena Saitama se ve súper épico Pero bueno después de toda esta destrucción observamos como Saitama y Tatsumaki finalmente se detienen Mientras que Saitama le recrimina a Tatsumaki que se han alejado muchísimo del campo de batalla principal Con la asociación de héroes Por lo que finalmente Tatsumaki acepta las cosas parándose frente a Saitama En una escena que honestamente me pareció espectacular Ver a Saitama y Tatsumaki parados frente a frente es sencillamente magnífico Pero bueno después de ver la pausa de Tatsumaki Saitama se confía diciéndole a Tatsumaki que cree que la dirección hacia la asociación de héroes es por allá Aunque al parecer Saitama estaba equivocado Observando como después de esto Tatsumaki lo toca de la calva Para llevárselo arrastrando hacia la asociación de héroes Diciendo que la dirección que le indicó estaba equivocada Mostrándonos una escena realmente tremenda con una Tatsumaki Diciéndole a Saitama que le hará el favor de llevarlo Y arrastrando toda su calva por el suelo De esta manera pasamos con uno de los diálogos más espectaculares del episodio Ya que Saitama dice que esto no debe ser nada bueno para el cabello La verdad es que esto me encantó ya que al parecer Saitama todavía tiene esperanza de recuperar el pelo O tal vez a pesar de que no lo hemos notado todavía tiene algún cabello en esa calva Pero bueno después de esto ahora si observamos que Tatsumaki se percata de que alguien los está siguiendo Y debido a que ellos se mueven a una velocidad realmente elevada Dice que aquel que los sigue debe ser un monstruo o quizá un héroe Mostrándonos ahora si por fin el regreso de Sonic velocidad del sonido Ya que si como lo había mencionado después de 5 años de ausencia Y no saber nada al respecto de él finalmente ha regresado Así es por fin se acabaron las preguntas ¿Dónde está Sonic? ¿Dónde está Sonic? Pues aquí está chicos Ya que como recordaremos la última vez que vimos a este personaje Se había comido las células de monstruo Por lo que nunca supimos realmente si algo le había pasado Pero a final de cuentas simplemente tuvo dolor de estómago por eso Y posteriormente se recuperó para tratar de seguir con su venganza contra Saitama De esta manera observamos que Tatsumaki no tiene idea de quién es este tipo A lo que ahora si pasando con Sonic Él dice que como lo suponía Aquel que llevan arrastrando es el mismísimo Saitama Por lo que a pesar de que no tenga idea de cuál es la situación actual Él va a ser quien acabe con la vida de Saitama Lanzándole unas shurikens explosivas y también perseguidoras Para que así siempre impacten en su objetivo Acercándose a una velocidad realmente tremenda Ya que rápidamente alcanzan a Tatsumaki y Saitama Pero Tatsumaki sin ningún problema utiliza su poder psíquico Para lanzar las shurikens de regreso en contra de Sonic De esta manera con el contraataje de Tatsumaki Ahora si veremos la habilidad del increíble Sonic Ya que utiliza su velocidad para esquivar todos y cada uno de los ataques de Tatsumaki Y aquí si debo darle un gran mérito a Sonic Ya que al parecer puede equipararse a la velocidad de reacción de Tatsumaki Algo que no es poca cosa Pero bueno mientras Sonic se encontraba esquivando bastante atento a los ataques Un evento sorpresivo le arruinaría la situación Ya que observamos como un pequeño perro se encontraba haciendo sus necesidades Por lo que si lamentablemente para Sonic El pieza está popó de perro resbalándose Y recibiendo todos los impactos de las shurikens Así es Sonic tiene tal velocidad Que tan rápido como apareció también desapareció Pero bueno sin duda alguna fue un momentazo Y ahora si regresando con Saitama y Tatsumaki Observamos como Saitama quien era arrastrado Se percata de que finalmente llegaron al territorio de la asociación de héroes Por lo que él se libera de Tatsumaki sin tanto problema Demostrando que al parecer Tatsumaki nunca tuvo el control De esta forma Saitama bastante tranquilo mira a Tatsumaki Y le dice que se alegra de que esté más tranquila A lo que Tatsumaki furiosa con él Le dice que si acaso no entiende que lo ha estado probando hasta este momento Y que al parecer él la sigue subestimando Por lo que finalmente Tatsumaki se va a poner seria A lo que Saitama con una confianza absoluta Y cerrando uno de sus puños dice Está bien hazlo La verdad es que sin duda alguna esta frase de Saitama es completamente épica Después de esta afirmación por parte de Saitama Observamos como Tatsumaki siente la increíble presión y confianza por parte de Saitama Preguntándose que demonios es eso Ya que como sabemos hasta el momento Tatsumaki nunca se había parado frente a un enemigo que la superara de tal manera Y que tuviera la confianza de retarla a pesar de que ella use su máximo poder Y bueno la verdad es que estas viñetas sin duda alguna nos demuestran que Tatsumaki Cada vez se interesa más por Saitama Y honestamente no quiero que culpen a todos los que shipean a Saitama por Tatsumaki Porque Murata les está dando la razón Pero bueno antes de continuar con el combate Ahora pasamos con el grupo Blizzard Los cuales se encuentran en un conflicto tremendo Después de que en el capítulo anterior Fubuki les dijo que el grupo estaba desmantelado De esta forma observamos como algunos miembros comienzan a renunciar Debido a que en primera instancia tienen a un héroe clase S en su contra Además de que Fubuki no les dio toda la información al respecto de la situación Por lo que están bastante decepcionados de Fubuki Diciendo que no vale la pena arriesgarse por ella Ante esto ahora pasamos con uno de los mejores momentos del episodio Ya que uno de los tipos del grupo Blizzard Toma valor diciendo que todo esto pasó porque son demasiado débiles Para posteriormente decir que el si va a seguir a la señorita Fubuki Gritándole al resto del grupo Blizzard Que solo lo sigan aquellos que tienen la intención de volverse fuertes Motivando a una gran cantidad de miembros del grupo Para seguirlo e ir a ayudar en esta situación a la mismísima Fubuki Por lo que si muy pronto veremos el verdadero potencial de este grupo Pero bueno regresando ahora con Fubuki Observamos como esta se encuentra frente al enorme caos causado por Tatsumaki La cual al igual que al principio ha creado tornados Y ha comenzado a lanzar una enorme cantidad de piedras Por lo que si básicamente este es el ataque de Tatsumaki a máxima potencia Tal y como se lo prometió a Saitama De esta forma Fubuki está completamente sorprendida Diciendo que su hermana se ha excedido Mientras observa como Tatsumaki y Saitama pasan volando frente a ella sin que la noten Por otro lado ahora si pasamos con el mismísimo King El cual al parecer había ido a visitar a Saitama para jugar Lamentablemente al parecer Saitama no se encontraba en su departamento Por lo que King había quedado atrapado en ese lugar Diciendo que incluso los elevadores no estaban funcionando Además de que como sabemos la asociación de héroes en este momento se encontraba en mucho peligro Pero bueno como ya sabemos el poder de King es invocar a Saitama Ya que justo cuando se encontraba preguntando acerca de donde está Saitama cuando lo necesita Observamos que Saitama aparece frente a él Pero Saitama al darse cuenta de su presencia le dice que si vino a jugar Lamentablemente tendrá que ser después Ya que en este momento está bastante ocupado con una mocosa llamada Tatsumaki Pero bueno justamente después de esta escena Vemos uno de los momentos más impresionantes de todo el manga de One Punch Man Ya que King con su visión superior y habilidad para detectar las cosas Se queda observando fijamente a Tatsumaki Revelándonos de esta manera uno de los más grandes misterios en la historia de One Punch Man Y es que si finalmente se ha revelado que Tatsumaki si usa ropa interior Así es para todos aquellos que creían que eso era imposible Al parecer si la usa y King ha sido el que ha revelado este increíble misterio La verdad es que no podía esperar menos del poderosísimo King y su habilidad suprema Terminando de esta manera el episodio con un King bastante sorprendido por lo que acaba de ver Sin duda alguna esta fue una de las mejores escenas del episodio Pero bueno la verdad es que este capítulo me ha encantado Y nos plantea muchos aspectos importantes para el futuro De primera instancia el regreso de Sweet Mask y el aumento de su interés por Saitama Por otro lado también la reaparición de Sonic El cual será importante en arcos futuros Así que si este regreso corto no fue para esperar otros 5 años Sino que muy pronto lo tendremos una vez más Y por último también observamos como el grupo Blizzard se levanta para ir a ayudar a Fubuki Aunque sinceramente después de lo que vimos se encuentran por ahora muy fuera de su liga Pero ya mejorarán las cosas para ellos Y bueno de esta manera ahora si terminamos con el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Díganme si ustedes sabían acerca de ese tremendo secreto de Tatsumaki Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y bueno muchas gracias a Edgar, Iván García, Leandro Valencia Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós